Santiago recuerda a su padre, quien siempre quiso que él fuera el presidente de la empresa, así que dice que al fin cumplirá su deseo. Liana le llama la atención al tigre por no haber impedido que Santiago salvara a Braulio. Él responde que nunca estuvo de acuerdo con el plan y Liana le deja claro que quiere ver a Braulio destruido o bajo tierra si es posible. Ella reta al tigre, pero él le aclara que también quiere ver que el desgraciado de Braulio pague por todo. Santiago los interrumpe y Liana lo felicita por su nuevo cargo. Él le pregunta cómo está y la chica responde que pudo dormir un poco al menos, pero no se puede quitar de la cabeza la imagen de los narcotraficantes disparando. Santiago intenta abrazarla, pero ella se niega, pues no quiere confundirse. Santiago le pide que se vayan a hacer una prueba de embarazo, dejándola muy sorprendida. Nuria le pregunta a su tía cómo van los preparativos de su boda con Ray, pero él dice que están pensando en cancelar. Nuria se niega, pues ha puesto mucho amor al vestido y quiere que hagan una fiesta, pero Angustia llega con el chalo, informando que los trataron de matar, pues unos hombres les dispararon. Ella acusa a Mario de querer asesinarla, pues todos los días está protestando. Todos intentan que ella desista de su protesta, pero Angustia les deja claro que seguirá exigiendo justicia. Liana le asevera a Santiago que él no decidirá sobre su vida, pero Santiago insiste en que quiere estar seguro que ella no está embarazada, porque si lo está, él quiere encargarse de su hijo. Liana recuerda que tomó pastillas abortivas y cómo perdió a su bebé, así que acepta hacerse una prueba para que Santiago la deje en paz. Amelia se queja ante Diego por todas las desgracias que le han pasado, y él le dice que quiso abrazarla en el cementerio, pero no se atrevió a acercarse. Ella le agradece y Diego le dice que la ama y quiere estar con ella. Vemos que la besa y a Amelia le corresponde, pero Fausto llega con consuelo y empieza a molestarlos, pidiendo que miren a la parejita del año, pues la señora Cepeda es amante de un pobre ton. Carmen le insiste a Eugenia que le diga la verdad al Chalo de que le gustan las mujeres, pero la chica le aclara que no le gustan las mujeres, sino que solo se fijó en ella. Amelia vota a Fausto, pero él le dice que solo tienen unos billetes para que se puedan ir. Diego defiende a Amelia y ella le pide a su amiga que llame a la policía para que se lleven a esos extorsionistas. Consuelo ruega que no lo hagan y Amelia les deja claro que no les dará ni un peso. Fausto amenaza que ellos le dirán a la policía que ella se robó a Andrés, pero Diego les dice que ellos serán los que se vayan presos por extorsionadores, pero Fausto le pide que marque a la policía para que explique que estaba besándose con un tipo que no es su marido, así que la amenaza diciendo que le quitarán a su hijo. Diego se molesta y le tira un gran puñetazo, Santiago recuerda a Nuria y la llama para decirle que le tiene una sorpresa, pues hoy podrá ver a su hijito. La chica se emociona y Santiago le pide que le cuente al niño todo lo que vivieron juntos, pues quizás así él la recuerde. Braulio reniega diciendo que el idiota de su hermano se va a estrellar, pues no sabe lo que es el presidente. Vemos que le reclama al tigre preguntando cómo entró el sapo Fernández a la compañía. El tigre acusa al jefe de seguridad, pero Braulio lo acusa a él ya que dice que ha estado raro los últimos días y no le ha informado nada. Además, le recuerda que lo contactó con el sapo. El tigre le hace frente preguntando si realmente cree que lo traicionó. Nuria llora de felicidad y le dice a su tía que hoy Andrés vendrá a verla. Ellas se abrazan emocionadas y su tía le pide que se arregle bien mientras ella prepara algo para el niño. Fausto y Diego pelean. Mientras Amelia y Consuelo gritan que paren, Diego vence a Fausto y Consuelo se lleva a su esposo. Amelia le grita a Diego que ese tipo es un delincuente y pudo haberlo matado. Santiago encuentra dibujando a Juanito y le pregunta si eso es para Nuria. El niño responde que es para su mami Amelia, que está muy mal estos días. Santiago le recuerda que hoy irán a ver a Nuria y el niño le pregunta si lo cuidará de esa señora. Santiago le dice que ella tiene un gran corazón y nunca haría nada para dañarlo. Juan le cuenta que eso le dijo Diego también y que Nuria no es mala y ella le puede contar cómo era de pequeñito, pero se preocupa de que Amelia se ponga triste si se llega a enterar. Así que Santiago le pide que guarden el secreto. El tíbrele aclara a Braulio que no quiere matarlo, ni siquiera perjudicarlo, pues si no, ya le habría contado a todos lo que sabe de él y le dice que seguro es una persona que él ha humillado. Así que Braulio empieza a sospechar de Liana. Mientras tanto, ella le cuenta a su amiga que Santiago quiere que vayan a hacerse una prueba de embarazo y ella tuvo que aceptar. Aida le hace ver a Marta que tomó una buena decisión al poner a Santiago como presidente. Ella le pregunta cómo está con Mariano y Marta responde que él le pidió una oportunidad, pero ella siente que estaría traicionando a Roberto. El chalo intenta convencer a su madre de no seguir con la protesta, pues seguro seguirán intentando matarla, pero ella se niega, pues Mario debe pagar por todo. Nuria le dice a su tía que está muy nerviosa y que Santiago le pidió que no llore, ya que el niño se puede espantar. Su tía está de acuerdo y de pronto Andrés llega con Santiago. La chica se queda mirando a su hijo y se acerca con cuidado. Amelia habla con la policía, acusando a Fausto y Consuelo de extorsionadores, pero se niega a ir a la delegación a levantar una denuncia. Cuando se van, ella explica que no quiere que nada arriesgue su situación con Juan. Fausto reniega con Consuelo y dice que ahora tendrá que robar para poder fugarse con ella. Aida convence a Marta de darle una oportunidad a Mariano, mientras Carmen le dice a Eugenia que se porta así, pues tiene miedo de aceptar que es gay, pero la chica lo niega y Carmen la retiene, acercándola para darle un beso. De pronto, son interrumpidas por Liana, quien llega con su amiga, informándole a Eugenia que está despedida. Nuria saluda a su hijito, pero este se aferra a Santiago. Él le pide que se sienten y Nuria le empieza a preguntar al niño si se acuerda que a él le gustaba mucho, que ella le leyera cuentos en ese banquito, pero un día empezó a llover y ella lo cargó, dándole muchas vueltas. El niño dice que se acuerda de la lluvia, pero no de ella. La chica llora, pidiéndole que haga un esfuerzo por recordar, pero el niño dice que no puede. Nuria lo presiona y él le dice que no lo hará, pues ella lo abandonó y no es buena como dice su tío Santiago. Nuria responde que no es cierto, pues él es lo más importante que tiene en la vida. Ella le toca el cabello, pero Andrés la rechaza. Brownio va al último piso y recuerda los reclamos de sus padres y las palabras de odio de Amelia. Él sufre al ver que ya no es presidente de la empresa y que nadie lo quiere, así que mira hacia abajo pensando en tirarse, pero reacciona y grita que él no va a perder. Diego le insiste a Amelia que denuncia a Fausto, pero ella se niega, pues dice que no quiere que Nuria use algo para quitarle a Juanito. Diego le hace ver que Nuria no es la villana, así que ella lo manda con su hija. El chico la besa y se va rápidamente. Cassandra le cuenta a Amelia que Juanito salió con Santiago. Andrés le dice a Nuria que a él y sus amigos los abandonaron. Ella se pone mal, diciendo que así no pasaron las cosas, pues ella nunca le haría eso. El niño llora y Santiago le hace recordar que sus amigos le dejaron claro que él nunca fue abandonado como ellos, pero él pregunta por qué Diego lo encontró en la calle. Santiago le dice que Nuria lo adora y nunca le haría eso. El niño grita que no quiere estar allí y ya no quiere venir. Nuria le toma la mano, pidiéndole que se quede un rato más, pero Juanito dice que no quiere verla. Ella le dice que le parte el alma y Santiago decide llevarse a Andrés. Nuria le pide a su hijo que siempre mira la pulsera y trate de recordarla. El niño insiste en irse y cuando se retira, la chica se queda llorando. Liana le explica a Eugenia que la despiden por ser prima de Nuria y como Carmen dice que eso es ilegal, Liana amenaza con acusarla de robo o abuso de confianza. Eugenia responde que no podrán probar nada, pero Liana le deja claro que debe irse o le pasará lo mismo que a Violeta. Así que la chica se saca el gafete y dice que igual ya no quería seguir trabajando allí, pues los Cepeda están coludidos con los narcos. Ella le tira el gafete y Carmen hace lo mismo, pero Liana las apura a retirarse. Nuria llora desesperadamente por su hijo y su tía se acerca intentando apoyarla. La chica le cuenta que le fue mal y por su culpa el niño cree que ella lo abandonó. Rosalía le pide que le dé tiempo a Andrés, pues él la recordará muy pronto, pero Nuria responde que tiene miedo de que el niño nunca la recuerde. Mientras tanto, Santiago le explica a Juan que Nuria estaba nerviosa, pero el niño le grita que no quería verla llorando. Santiago le pregunta si realmente no la recuerda y Juan grita que no y no quiere que le vuelva a llevar con Nuria. Amelia aparece preguntando si llevó a su hijo con esa mujer y cuando Santiago intenta explicarle, ella le deja claro que no quiere verlo cerca de su hijo nunca más. Así que amigos, vemos que las cosas se van a complicar para Nuria. Y tú dinos, ¿crees que el niño recuerde su pasado? ¿Nuria podrá ganar su custodia? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.